¡Suscríbete! Ahora ten cuidado ahí dentro. Aquí dice que han contratado agentes como seguridad privada. Esos disparan primero y no preguntan nunca. Sí, me colaré sin que me detecten. Nunca sabrán qué he estado. Nicky, soy yo. Aiden, ¿dónde estás? Hay hombres por todas partes. El guardia que había aquí, ¿no? No sé qué ha pasado. Mira, ya lo sé. Voy a sacarte de ahí. Vamos a seguir al teléfono y te diré a dónde ir. ¡No! ¡Me encontrarán! Nicky, hay un arma ahí. Quiero que la cojas. Por si acaso. ¡Dios! Esto es una locura. Aiden, no sé de armas. Está... le he disparado. Debemos irnos. Tú escucha mi voz. Creo que lo he matado. Nicky, escúchame. Vamos a actuar ya. Te guiaré en cada paso. Aún respiraba. El tío al que... he disparado. Creo que respiraba. Quizás deberíamos llamar al 911. No he disparado un arma desde que cacé con papá solo. Eran unos estúpidos conejos. Ya, ve. Y si lo he matado. Creo que he matado a ese tío. No quería... Solo se disparó. ¿Le has visto la cara? No me puedo creer lo que he hecho. Anoche me trajo mantas. Deberíamos volver. Aún podemos salvarlo. Nicky, escucha mi voz. Ahora te sacaré de ahí. Sí. Vale. Sí. Vale. Tú corre hasta ese coche. Súbete y conduce. No mires atrás. El objetivo se ha ido. No me falta algún arma. Necesitamos a todos los refuerzos. Machácalo. Hazlo. ¡Vehícola abandonada! Tengo el canal, no. ¡Oh! Tengo que hacer un canal, no. Tengo que hacer un canal sin las que me han llegado. Tengo que hacer un canal, no. No me voy cómo. Tengo un canal. ¡Suscríbete al canal! No he disparado un arma desde que nací con papá solo. Eran unos estúpidos conejos. Y si lo he matado. Creo que he matado a ese tío. No quería. Solo se disparó. No se puede creer lo que he hecho. Anoche me trajo mantas. Deberíamos volver. Aún podemos salvarlo. Nikki, escucha mi voz. Ahora te sacaré de ahí. Sí. Vale. Sí. No entiendo cómo puedes hacer esto. Esto no es forma de vivir. ¿A esto te dedicas? ¿Maldrante gente? Eben. Tú no eres así. ¿Verdad? Vale. Ya. Ve. Allá voy. Ve. Corre. Vale. Lista. Tú corre hasta ese coche. Súbete y conduce. No mires atrás. ¡Maldrante gente! ¡Suscríbete! 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 ¿Tener ambición? Te culpo por tu codicia. Tengo que irme. Tu hipocresía es insoportable. Conduce con cuidado. La poli te tiene ganas. Voy a pasar a recogeros, chicos. Así que preparaos. No carguéis con mucho. Llevad solo lo necesario. Estaremos listos cuando llegue. Bloom presenta hoy un sistema de encriptación de datos mejorado. La directora de Relaciones Públicas, Charlotte Gartner, afirma que el intento de filtración de datos fallido de esta mañana demuestra que la empresa es más segura que nunca. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Voy a investigarlo. Necesitamos acceso prioritario al CPOS ya. Voy a darle una tunda. ¡Le voy a inventar! ¡No compliques las cosas! ¡Para! ¡Para el vehículo! ¡Ya! ¡Brigada! ¡Necesitamos una ambulancia ya! ¡Alto! ¡Ahora! ¡No te muevas de ahí! ¡Voy a golpearle! ¡Voy a golpearle! ¡Intentaré empujarlo! ¿Dónde se esconde? ¿Alguien lo ha visto? ¡Eh! ¿A dónde ha ido? ¡Suscríbete! ¡No! ¡Vamos! Sigo buscando. ¿Lo ve a alguien? Sí, brigada. Sospechoso desaparecido. Vamos a emitir una alerta. Vale, pero... Gracias por ver el video.